Este es un informe especial Y mucha atención a este informe especial Zully Calix y camarógrafo continúa en el merendón Donde la situación se ha puesto caliente Donde la situación está caliente Vamos a ir con Zully Calix porque hay personas detenidas Pero los familiares han llegado y se oponen a que se lleven a estas personas Vamos con ustedes Zully Calix Este es un informe especial Este es un informe especial Así es abogado Pablo Gerardo Matamoros Tremenda conmoción la que se ha causado aquí exactamente en la colonia San Isidro De el sector merendón Cuando en estos momentos las autoridades de la FNA Policía Nacional, Policía Militar Están sacando ya a los detenidos Aquí ha habido enfrentamiento Hay imágenes pues en donde constata Donde la población y autoridades se han enfrentado Han habido también gran cantidad de disparos en todo este sector Un poco agitados porque vamos en este momento saliendo de esta zona Como le digo aquí una gran cantidad de gente Pues obviamente oponiéndose Para que puedan sacar a los detenidos Han venido familiares pues llorando Para poder exigir la liberación de cada uno de sus familiares Estamos observando en este momento imágenes en vivo Donde llevan a los detenidos Traen también algunas evidencias Como ser armas y de igual manera droga Miren ustedes la gran cantidad de elementos policiales Que en este momento se han desplegado hasta este sector Observen ustedes Familiares aterrorizados por todo lo que han vivido en estas horas Aquí, ahí estamos observando ya los detenidos Vean ustedes la gran cantidad pues de elementos Que se han movilizado hasta este sector Increíble, llevamos aquí pues ya aproximadamente entre 4 y 5 horas Vamos a tratar pues por acá de ir obteniendo también algunas reacciones de familiares Sin cámara, sin cámara Pero necesitamos escuchar lo que la población ha vivido en este momento Vamos a ver por acá Bueno, estamos viendo las imágenes de todo el movimiento que se está viviendo en estos instantes Observen ustedes aquí los detenidos Pues como les digo ya se encontraban al interior de unos apartamentos en este sector Y se han vivido momentos de terror Donde se han escuchado pues disparos Han habido enfrentamientos entre los pobladores Y aquí en estos momentos pues ya se disponen a ser trasladados a las diferentes entidades de las autoridades Vamos a ver Vamos a tratar por acá de seguir pues captando Han sido decomisadas de igual manera Abogado Pablo Gerardo Matamoros Dos motocicletas Ubicados aquí exactamente en una de las faldas del Merendón Aquí en la colonia San Isidro Prácticamente sitiada Sitiada toda esta colonia Cuando comienzan pues ya a subir a las diferentes unidades Las personas detenidas Observen ustedes su rostro Porque los familiares pedían que las cámaras de HCH Pues efectivamente fueran testigos De que ellos iban íntegros Porque había preocupación por parte de cada uno de ellos Que los pudiesen pues golpear Pero aquí estamos nosotros en estos momentos Observando las imágenes Cuando pues ya van a ser trasladados Los vehículos pues un poco de tensión Acelerados en estos momentos Bueno vamos a ver por acá ¿Cuál es su nombre amigos? Aquí familiares de ustedes Que han estado pues al pendiente a lo largo de todas estas horas Para poder como les digo presenciar Que los sacaran varios de ellos jóvenes Residentes pues de este sector Ya en estos instantes pues prácticamente saliendo Ya de esta zona Pues un fuerte resguardo Un fuerte resguardo Tanto de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas Un fuerte resguardo de todo lo que es la policía militar Y van a comenzar pues ya a descender De esta zona bastante alta Aquí en el sector del Merendón Vamos a irnos movilizando por este costado Aquí en estos instantes Para tratar pues de nosotros obviamente Darle seguimiento Abogado Pablo Gerardo Matamoros A todo lo que está ocurriendo Una noticia que nosotros pues brindamos Desde tempranas horas del mediodía Y que ahora pues ya podemos decir Que está concluyendo en estos instantes Observe usted todo el resguardo Toda la movilización Que hay en estos momentos Por parte de las autoridades en este sector En este informe hay conmoción Por parte de los pobladores Como le digo aquí se escucharon Varias ráfagas de disparos En reiteradas ocasiones En todo este sector Están los videos de HCH Que hemos estado presentes Acá y en un momento La tensión fue tal Que se parecía que Iban a comenzar a tirar Pues ya gas lacrimógeno Hay como le digo Hay evidencia Hay varias cosas que han sido Pues decomisadas Y aquí estamos mostrando las imágenes Porque sabemos que hay familiares de ellos Que están pendientes en estos momentos De todo lo que estaba ocurriendo Que se mantuvieron Pues obviamente al pendiente De poder observar Tanto en las orillas Como en este sector Que era lo que pasaba Con sus familiares Aquí pues nosotros Estamos mostrando las imágenes Vamos a ir avanzando Mire es un despliegue tremendo Abogado Pablo Gerardo Matamoros Televidente de Able como habla Televisión digital Es un despliegue tremendo De elementos que en estos momentos Hay en todo este sector Y son pues exactamente Estamos viendo nosotros aquí Cinco las personas Que han sido detenidas En estos momentos Captando imágenes en vivo A través de Able como habla Televisión digital En estos instantes Parte de lo que está ocurriendo En estos instantes Vamos aquí Nosotros pues También en movimiento Para poder ir Mostrando lo que está ocurriendo Vamos ya A abordar obviamente El vehículo Para poder llegar Hasta donde Pues ya Van a ser presentadas Estas personas Para poder darle Seguimiento A esta tremenda operación Obviamente Ya las autoridades Mostrarán En qué tipo De delitos Estarían involucradas Estas personas Porque Obviamente Pues ellas han venido A darle captura A todos estos detenidos En esta ocasión Cinco Porque Se presume Pues que estarían Involucrados En diversos delitos Mira lo que está ocurriendo En este momento Abogado Bueno aquí Pretendiendo salir Porque estas son calles Bastante cerradas Calles de tierra Con vueltas Pues bastante cerradas Y obviamente La población Que está en todo este sector El movimiento tremendo Que hay de parte Pues de toda la gente Que está aquí El tremendo Despliegue Como le digo Que está en estos instantes Y ahí Pues nosotros Captando imágenes En vivo y en directo De todo lo que está ocurriendo En este sector Vaya Comienza ya A bajar Comienzan ya A bajar En estos instantes Comienzan a bajar Ya los diferentes miembros Observen ustedes El movimiento Armas en mano Porque como le digo Aquí El ambiente Ha estado bastante tenso Abogado Pablo Gerardo Matamoro Donde la población Gritaba ¿Por qué? ¿Por qué abusos? ¿Por qué disparos? ¿Por qué en un momento? Pues se dieron también Patadas De parte De los diferentes miembros De la policía militar Ellos pues aseguran Que tenía que ser Parte de los protocolos Vamos a Parte de los protocolos Cuidado aquí compañero Vamos a dejar que avance La unidad de los miembros De la fuerza nacional Antimarras y pandillas Vamos a dejar que avance Para tratar nosotros De salir siempre Con precaución De este lugar Recuerde que estamos En una calle Bastante estrecha Y que hay Bueno mire Quema de llantas Que se dio aquí también Abogado Pablo Gerardo Quema de llantas Que se dio también En este sector Pues es bastante Difícil de poder salir Usted está observando Todo el movimiento Que se desarrolla En estos instantes Aquí En este sector De la colonia San Isidro El cerro del Merendón Un lugar en donde Pues ya se han hecho Diferentes operativos Y no es la primera vez En donde se dan Pues este tipo de capturas Y nosotros pues ya Descendiendo en este momento No sabemos Hasta que sector Pues serán trasladados Estos cinco detenidos Falta todavía Que las autoridades Puedan corroborar Que es lo que se les ha decomisado Es que Si hay armas Si hay droga Porque lo vimos también Que salieron con algunos sacos Así que abogado Pablo Gerardo Matamoros Captando imágenes en vivo Y en directo Al estilo de hable Como habla Televisión Digital Vamos a darle seguimiento Y quedamos nosotros A la espera De poder realizar Un nuevo contacto en vivo Ya también Con nuestro compañero Orlin Castro Que se está integrando Para poder esperar A cada uno De estos detenidos Hasta el sector Donde son trasladados En estos momentos Y vamos a cerrar Con estas imágenes Para que usted observe El tipo de calle El tipo de montaña Donde nosotros estamos metidos Que pues hay que bajar Bastante para comenzar A ver lo que es La ciudad de San Pedro Sula Una operación Que comenzó Pues cerca de eso De las De la una y treinta Dos de la tarde Y que ya en estos momentos Pues ha dado Como resultado Cinco personas detenidas Al parecer pues también Algunas evidencias Pero que ya En un próximo contacto Estaremos mostrando Abogado Pablo Gerardo Matamoros Si no hay consultas Con las imágenes Del Toro Mengíbar Y la agilidad También Del Águila Mesa Vamos a regresar Nuevamente con ustedes Al estudio Muchas gracias Zuli Calix Tremenda cobertura Del equipo de Hable Como habla en San Pedro Sula Zuli Calix Y también Mengíbar Dennis Mengíbar El Toro Mengíbar Con estos operativos Que se han realizado Ahí En el merendón Hay personas detenidas Como lo hemos visto Completamente en vivo En directo En esta transmisión Ya estaremos haciendo Otro contacto Con Orlin Castro Que está en el lugar De destino De estas personas Y también Con un resumen amplio Siempre con Zuli Calix Mientras tanto Regresamos Con la programación Normal De Hable Como habla